Para Morelos, de gran partido, el disparo y el soledad, otra vez le perdieron la marca, que mal ha marcado la segunda parte del Mineiro, y ahí estaba para empujarla. Gran jugada de Stigarribia que se equivocó en el primer gol, la asistencia del autor del empate, y el segundo lo hace la Pulga Rodríguez.